Te fuiste y muy triste fue tu despedida Dijiste escuchar un canto que te llamaba Cerraste tus lindos ojos, tu voz se escuchó cansada Sabías que allá en el cielo desde hace tiempo ya te esperaba Cerraste tus lindos ojos, tu voz se escuchó cansada Sabías que allá en el cielo desde hace tiempo ya te esperaba Si así lo quiso el destino y te llevó en su camino Dejando entristecidos a quienes más te han querido Un día inesperado en tierra santa y divina Volveremos a juntarnos y para nunca más separarnos Un día inesperado en tierra santa y divina Volveremos a juntarnos y para nunca más separarnos Si así lo quiso el destino y te llevó en su camino Dejando entristecidos a quienes más te han querido Un día inesperado en tierra santa y divina Volveremos a juntarnos y para nunca más separarnos Un día inesperado en tierra santa y divina Volveremos a juntarnos y para nunca más separarnos Volveremos a juntarnos y para nunca más separarnos